Vecinos realizan bloquea en Santiago Tulio Alco, alcaldía xochimilco de la CDMX, por el feminicidio de Fátima, una niña de 7 años. Padres de familia del colegio Rebsamen se manifiestan y han neologado con los directores del turno matutino y vespertino por el feminicidio de la niña Fátima, quien desapareció el 11 de febrero y fue encontrada sin vida el fin de semana. Exigir la presencia del alcalde de Xochimilco y de Tláhuac para pedir justicia por el caso de Fátima.